Vamos a aprender a dibujar las acercias. Empezamos por... ...una línea. ¡Suscríbete al canal! Ve que tiene muchos ojos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya que ya pinté aquí el otro tentáculo, por si el vídeo no se da tan largo. Y aquí ya pinté ahí los tentáculos del ADD. Y aquí ya pinté aquí. Y aquí listo. Y vamos ahora a pintar ahí de color negro. Y aquí ya pinté. Y aquí pinté. Vamos a pintar de este color rojo. Y vamos ahora aquí a hacer las sombras. Vamos a pintar. 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 Vamos a pintar.